Bueno, en esta oportunidad como precandidato a senador por el departamento acompañando no solo a Mauro y toda la lista de concejales sino a siete listas en todo el departamento que la verdad que nos llena de orgullo y bueno, saliendo un poco de mi rol docente que actualmente me conocían siempre trabajé en la política pública tuve el honor de trabajar en el equipo de Miguel Lipsch y en el Ministerio de Educación y bueno, nos preparamos para esto hoy ponemos a disposición esta experiencia y este trabajo en equipo para que la gente pueda elegirnos y pensar en que realmente hace falta una renovación en el departamento de San Justo ¿Por qué se decidió hacer precandidato a la senadoría? Bueno, básicamente porque hace mucho tiempo que vengo recorriendo el departamento vivo aquí desde siempre he tenido que estar viajando a Santa Fe muchas veces en la gestión pero es un departamento que quiero que elegimos como familia para vivir conozco muchas localidades del departamento tengo muchísimos compromisos afectivos de trabajo y porque creo que el departamento merece un poco más yo creo que el departamento desde la senaduría se puede aportar mucho más de lo que actualmente ese rol está generando la senaduría puede promover muchísimas más acciones hace falta movimiento hace falta no solamente el reclamo y el acompañamiento con recursos a las instituciones sino que hace falta realmente asumir el rol de legislador bueno, para eso me preparé no solo en el ámbito educativo sino acostumbrado a trabajar con Miguel Lich en lo que es la interacción entre áreas vamos a presentar propuestas en el ámbito de desarrollo productivo juventud en el tema de la seguridad la problemática de la ruta 11 que no solamente podemos seguir quejándonos sino que hay que hacer cosas concretas y bueno, creemos que estamos preparados para eso y nos ponemos a disposición de la gente para que nos pueda elegir así como Germán asumió esta responsabilidad de ser precandidato usted nuevamente, Mauro sí, Joaquín bueno, saludo a todos los chicos de la producción como siempre bueno, una vez más una elección más veníamos en todas las entrevistas diciendo que el socialismo tenía decidido hace meses una participación concreta esa participación se concreta con una presentación departamental como también en lista en muchas comunas y la candidatura mía Mauro Duglioli con cinco compañeros y compañeras a precandidato a concejal usted ya lo dijo en más de una oportunidad que va más allá del resultado el hecho de seguir trabajando y seguir creciendo como partido sí, digamos hay un gran resultado que es obtener una banca en el consejo que generalmente es el objetivo de las elecciones pero también a nivel partido uno crece políticamente crece representando también el partido crece a través de la militancia hace que el partido crezca en el departamento de San Justo por eso estos objetivos electorales de tantas listas y tuvimos la suerte de tener muchas opciones a la hora de definir la lista de concejales quiere decir mucha gente se está sumando sigue confiando en nosotros empieza a confiar y también empieza a confiar en la política que nosotros pensamos y defendemos la política sana la política buena la política participativa la política de opiniones constructivas y bueno creo que está dando sus frutos tenemos una interna muy fuerte como siempre tenemos una interna numerosa y muy fuerte pero bueno tenemos mucha fe para que la gente nos siga acompañando se sume y bueno obviamente que como es nuestro lema pensamos también que es un momento de una renovación política en la ciudad de San Justo a nivel departamental a nivel San Justo y queremos formar parte de eso ¿Cuáles serán los ejes de campaña Germán? Básicamente por supuesto el tema de la educación que es algo que me caracteriza por la experiencia en el tema vamos a desarrollarlo seguramente en breve nuestras propuestas vamos a trabajar mucho en el tema del desarrollo productivo venimos reuniéndonos con productores tal vez no tanto con la foto o con la difusión masiva sino que lo hacemos realmente escuchando a la gente sabiendo de su soledad en este momento creemos que desde el Senado se pueden aportar muchas más cosas para este sector y por supuesto el tema de la seguridad la Ruta 11 lo decía la inseguridad en general en muchas localidades que preocupa mucho a la gente y un tema clave va a ser el tema juventud seguramente no nos vamos a escapar de otros como es el tema de salud de justicia pero esos van a ser básicamente los ejes sobre los que vamos a trabajar sobre los que tenemos construido proyectos en este equipo que como decía muy bien Mauro viene creciendo el poder presentar hoy ocho listas en el departamento para nosotros es un resultado claro de la construcción que hemos venido realizando pero esa gente no solamente está para integrar una lista sino que ha aportado proyectos estamos trabajando hace mucho tiempo y todos esos proyectos se van a canalizar en cada localidad pero también a nivel del senado si la gente así lo decide así lo va a trabajar a nivel departamental y a nivel local bueno a nivel local quiero ya hacer público un concepto de una agenda anual ciudadana en el cual bueno una de las ideas es centralizar un poco la política de la ciudad de San Justo y vamos a tomar como ejes obviamente que tienen que estar relacionados con ejes departamentales uno muy importante es la descentralización de la política vamos a a trabajar también con lo que es formación laboral si eje seguridad y también bueno todo lo que es juventud somos un partido que lo demostramos en dos años de gobierno que queremos impulsar las ambiciones los proyectos de los jóvenes así que van a van a escuchar muchas ideas y propuestas englobados en esta agenda anual ciudadana enfocada en la descentralización de la política bueno así que están todos invitados a que nos sigan a las redes para que puedan hacerse de puro conocimiento de lo que queremos proponer